1, 2, 3, 4 En esta academia de policías Un recluta sobresale de los demás Es el más rápido El más fuerte El más limpio El más recto Oficial recto Oficial Roberto recto ¿Es correcto? Si señor, recto Correcto Pero para proteger la ciudad Necesita un compañero Nueva pareja ¿Es en serio? Roberto recto 3, 4, 3, 4 Yo tengo familia y deuda ¿Por qué me sonríes? Mamá, por favor Ya, mamá Tú cállate, buena palada Con este pinche héroe al lado ¿Qué haces? Lo siento No aceptamos a borros Me va a cargar tarde o temprano ¿Qué pedo? 10, 100 Parecer hay un 50 en el sexto piso Vamos para allá Fueron entrenados para matar Quítate Pero de risa Ay, cabrón Este par de policías El último que recuerdas de llegar con la coche Yo lo distraigo, tú me movilizas Mi madre Tan calzones Quítate, cabrón Cabrón Aplicarán todo el peso de la ley Ábrelo ¿Quién está detrás? No sé de qué es el blanco Estás juntando con gente muy mal La baldaza ¡Mamá! ¡Cúmpelo! No sé quién está detrás Pero sé quién las mueve Vamos a necesitar refuerzos ¿Esos son tus refuerzos? No había nadie más ¡Con presas! ¡Le llegó la chuta! ¡Vanera! ¡Levanta las manos! ¿Qué estás esperando? Cateanos Vázquez Cateanos tú Un blanco de acero Últimamente